de la Cámara Agropecuaria del Oriente con esta información. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué evaluación pueden hacer desde la CAO sobre la producción agrícola de Santa Cruz estos ocho o nueve meses que van del año? Buenos días, muchas gracias. Podríamos calificar la campaña, el avance que va hasta ahora de regular porque no tenemos hasta el momento las cifras donde ya hemos realizado la campaña de verano que se cosecha ya a partir de marzo prácticamente y ya se ha realizado la cosecha también de algunos cultivos de invierno, se va realizando y son las dos que marcan el 95-96% de la producción anual. ¿Y el rendimiento ha aumentado, ha disminuido? Los rendimientos están bastante regulares, poco menos de dos toneladas, por ejemplo en soya, en maíz se mantiene, todos los cultivos. El clima no ha acompañado en una forma óptima para tener rendimientos altos, entonces ya las primeras estimaciones que nosotros tenemos todavía faltan cuatro meses prácticamente para que finalice el año, pero no creo que lleguemos a tener un incremento alto, como les decía, ya estamos en plena campaña de invierno y hasta el momento no se ha visto algo extraordinario. ¿Qué factores del clima han incidido en este rendimiento regular de la producción? ¿Ha habido sequía, ha habido inundaciones, exceso de nubias? Más que todo el tema sequía, también se registró algo de inundaciones, pero no fue muy significativo, sin embargo el tema sequía viene afectando más. ¿En qué zonas especialmente? Ya en este momento la campaña de invierno es prácticamente la zona norte, parte de la zona este, pero viene afectando de forma genérica, no están siendo regular las lluvias y eso está afectando al rendimiento ya de la campaña de invierno. El de verano le decía yo que estuvo regular justamente por esa razón y por lo tanto este sería desde 2013 hasta la fecha que no tenemos un despegue fuerte, un crecimiento que genere un impulso al sector y por supuesto a la economía en gran medida. ¿No puede dar las cifras de los principales productos agrícolas que se esperaba tal vez que tengan un mejor rendimiento? La soya, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la soya se mantiene en la campaña de invierno 306 mil, 309 mil hectáreas. ¿Y había una proyección mayor? Que variar de 3 mil hectáreas en esa cantidad no es nada, digamos, es parte de la fluctuación normal. ¿Pero la proyección era mayor tal vez? No, esperamos que suba, en verano estamos en la misma situación, un millón y poco, o sea, se mantiene, no despegamos, no pasamos a un millón 100, un millón 200 y justamente hay otros, hay una serie de factores. El factor precio que hace, por ejemplo, a la generalidad de los productos, que los precios están de regular hacia abajo en los últimos cuatro años prácticamente, desde 2015 o 2016, y se mantienen ahora precios relativamente bajos. Entonces, eso hace de que tampoco, digamos, la expectativa para los productores no sea tan importante y decidir hacer inversiones y crecer. ¿Y qué pasa con el maíz, el arroz, el trigo? Bueno, tenemos, el comportamiento es el mismo, este año tuvimos un incremento en la producción de arroz, pero en el caso del departamento de Santa Cruz no creció más de 10 mil, 15 mil hectáreas, digamos, de las 90 o 95 que se siembra, que se cultivan tradicionalmente. Pero tenemos un mercado saturado de arroz externo y eso hace de que la falta o la escasez que pueda haber de la producción nacional no se sienta porque está saturado de arroz de importación. Y los precios han estado bastante bajos y seguro que para la próxima campaña vamos a tener menos superficie de arroz. Entonces, la situación es regular, no hay un crecimiento significativo, estamos fluctuando, un año crecemos 3, 2 por ciento, que en realidad, digamos, eso es parte normal o estamos estacionados en una cifra que anualmente no superamos las 2.7 millones de hectáreas en Santa Cruz. Y tomando en cuenta estos datos, ¿qué incidencia tendrá la producción agrícola en el PIB, por ejemplo, en la economía nacional? ¿Va a aumentar, va a disminuir y continuará igual? Continúa igual, el aporte al PIB, por ejemplo, es de alrededor del 12 por ciento y va a continuar igual porque tampoco se ve otros sectores que tengan menos o más desempeño. El sector está como en este momento en un nivel estático, podríamos decir, sin poder llegar o mantenerse alrededor de las 2.7 millones de hectáreas, cuando de verdad sí, la capacidad existe para incrementar los rendimientos, en este caso si incorporamos más tecnología, incrementar los rendimientos y poder incrementar la producción en la misma superficie que tenemos. Porque la biotecnología no se ha aplicado como tal todavía, con todo lo que se esperaba. No se ha aplicado eso y estamos esperando porque el primer paso es que se apruebe y de eso pasa un tiempo para que ya podamos tener semilla disponible a nivel comercial. Entonces, eso lleva por lo menos un año y estamos apuntando a que se apruebe antes de esta campaña de verano que ya está muy cerca, para que durante dos campañas se puedan hacer validaciones, adaptaciones y definitivamente en la siguiente campaña de verano ya podamos tener un incremento. Ahora, el tema es la situación de Argentina, que según analistas económicos va a afectar a Bolivia, especialmente con el contrabando de granos que van a llegar del vecino país, donde sí se aplica la biotecnología, donde hay un mayor rendimiento, menores costos y demás. ¿Están tomando en cuenta esta situación? ¿Qué van a hacer? Definitivamente para el sector, el tema económico argentino es una preocupación que no le perdemos seguimiento todo el tiempo y Brasil, por supuesto, también, porque, por ejemplo, cuando Argentina devalúa su moneda y definitivamente baja sus precios, Brasil contrarresta por una cuestión de equilibrio entre ellos. Entonces, a nosotros nos llegan los productos de los dos lados. Entonces, nos preocupa que Argentina no pueda normalizarse, regularizarse. Vemos con preocupación que la gente va a retirar sus dólares de los bancos. Y eso, y la moneda en los últimos días ha tenido una devaluación muy fuerte y no se estabiliza todavía. Entonces, todo eso juega en contra de nosotros porque es cantidad de productos que ingresan y vienen a competir. Y, como usted dice, evidentemente eso lo venimos diciendo, que los rendimientos de ellos son más altos. Hay una diferencia muy importante, igual con Brasil, igual con Paraguay. Pero, en este caso, lo que nos preocupa son las dos grandes economías que son en el sur y que son potencias casi, en el caso de Brasil, en el tema alimentario a nivel mundial en producción de alimentos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a las acciones que tomen los agropecuarios y también el gobierno ante esta situación que se está viviendo en países vecinos y que podrían afectar directamente a la economía de los bolivianos. Gracias nuevamente por la entrevista.